Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. En un video exclusivo de noticias en YouTube, la nadadora All American de la ANCIE, Raleigh Gantz, acusó al presidente Joe Biden de abandonar a las mujeres en su lucha por la privacidad en los vestuarios femeninos. Como vocera del foro de mujeres independientes, Gantz ha estado hablando en los campus universitarios de todo el país para luchar por el derecho a la privacidad en los vestuarios femeninos. Gantz argumenta que Biden ha apoyado abiertamente a las personas persona trans en el deporte femenino y en el vestuario femenino. En una reciente reunión con el influyente influyente Dylan Mulvaney para discutir temas persona trans en Estados Unidos, Biden dijo que cree firmemente que las personas persona trans deberían tener todos los derechos de soledad, incluido el uso de sus baños de identidad de género en público. Sin embargo, Gantz cree que esto es una traición a las mujeres y una negación de sus derechos a la privacidad y la seguridad en los vestuarios femeninos. Como nadadora All American de la ANCIE, Gantz sabe lo que es sentirse vulnerable en un vestuario donde hombres biológicos también están presentes. Gantz se pregunta por qué nadie está protegiendo a las mujeres y niñas vulnerables en estas situaciones. Biden, como presidente de Estados Unidos, debería estar dispuesto a proteger a sus hijas, a cualquier niña o mujer en áreas de vulnerabilidad. Pero en lugar de eso, Gantz argumenta que Biden está trabajando activamente en contra de los derechos de las mujeres. Thomas, quien se identifica como una mujer persona trans, nadó para la Universidad de Pensilvania. Thomas y Gantz nadaron uno contra el otro y empataron, pero la ANCIE le dijo a Gantz que no podía sostener el trofeo porque querían que Thomas lo sostuviera para la sesión de fotos. En ese momento, sentí que nosotras, como mujeres, estábamos siendo burladas. Estábamos siendo reducidos a una sesión de fotos para validar los sentimientos y la identidad de un hombre, dijo Gantz. En resumen, el video de noticias exclusivo en YouTube de Rally Gantz acusando al presidente Joe Biden de abandonar a las mujeres en su lucha por la privacidad en los vestuarios femeninos tiene un alto alcance debido a su impacto en el debate actual sobre los derechos de las personas persona trans y los derechos de las mujeres. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.